El botellito aquel, el botellito aquel, de tan buenísimo que está, decía el amigo Toto Pérez, casi la mayoría de los Pérez, así les gustaba decir, no me permito, no me lo va a creer, pero se me hace tan bueno, que quería que fuera queno el cabrón para comprarlo, pero como es mío, y de tan bueno que está, hasta me quisiera venderlo, y no, pues he encandilado el comprador a comprarlo, porque le estaba porra de amar. Es por allá, es por allá, es por allá, es por allá, una chulada de potro, hasta que no me dé alguien 20 mil pesos, le voy a dar así como está. 20 mil pesos, 20, en 20 se va. ¿Qué nombre tiene y qué clase es, Pilo? Es Cuartito de Mía, Cuartito de Mía, Cortador, hijo de una yegonona prieta, y un potrionón moro de mi amigo, Terán Modávila. Saludos, saludos a todos los amigos de Terán, a todos los amigos Cabazos, Cabazos de Terán, a todos los amigos Dávila, a todos los amigos Dávila. ¿Qué edad tiene, Pilo? Tiene dos añitos, cumplió el mero día el niño, nació el mero día el niño este, el 30 de abril completó dos añitos. ¿Y ya tiene nombre o no? Pues le puse el borradito, le puse el borradito, este, y chance lo quiere el borradito, Ruli Rodríguez, un amigazo que quiero tanto, porque me trae dólares de amare, ah, tanto que, hablando de eso, saludos a todos los amigos que me regalan bastantes billetitos de dos dólares, el primo, el primo Javier también me dijo que me iba a traer uno. ¿Esto vale como mil dólares entonces también? Pues sí, sí, también. ¿Vas a ver que alguien se va a animar, Pilo? Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Sí, y que se venga por él, ¿verdad? Y en nombre de muchos saludos, muchos saludos a Ruli Rodríguez, a la hija Olivo Rodríguez, a mi primo Rafa, a mi primo Rafa, el de mi tía Alicia, que le mando muchos saludos, porque también me ha regalado bastantes billetitos de dos dólares, y soy bien decidioso para mandarle saludos. En nombre de muchos saludos a todos los primos, a todos los primos hermanos. Este cerrito se ve de clase. Sí, bien bonito que está, bien bonito, y como lo bonito no se batalla para venderlo, porque este becerro lo vendí antes de comprarlo, y aquel también, y entonces pues ya vendidos tuve que comprarlo, porque de tan buenos que están, están vendidos antes de comprarlo. ¿Cómo no entiendo, Pilo? Sí, no me puede, no, 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 se me hace que los vendí el mismo día que los compré. ¿Los compraste y los vendiste? Sí, o primero los vendiste. Este sí, huele a chingada, le tapé, le tapé la entrada pa'l monte, y no, terco el huele a chingada, terco a meterte pa'l monte. le quedó muy bien el rosalito así y ese martigón citó yo se lo hice para darle para lo incómodo el pulgaron al igual no voy a tener que qué clase son pero esto está como cimental bien chingón que salga bien hermanos de padre de padre nomás las mamás las mamás y yo creo que serán primas la mamá de la mamá de aquel rindió como que no quiere que le di alimento este quebró el plato quebró el plato porque ya no le di alimento lo quebró porque quería más oye qué cabrón tan vivo cómo sabía que le traigo otro plato de la labor pendejo se enredó para agarrarse oye te avientate ahora siguen ahora siguen los cuadritos en la chingada cerrafoco veces como dice berto gonzález ya de muchas medidas como la falta así como dice berto gonzález el primo del primo ramiro el de bronco dice no pensaba que no pensaba que se me puede echar en lo más parejo es que era salió mal a la moto y es nuevona es nuevecita pero no quiere jalar nuevecita y bien pagada no le entraría alguna basurita en la gasolina puede ser puede ser algo porque poder nueva debe jalar y dale una buena chica de una buena chica de una buena chica de y para el sábado para el sábado que venga este saca los cuadritos ahí está acomodadito ahí está acomodadito para sacar los cuadritos ya lo puse bien cuántos años de diferencia tienes de con tu hermano pilo más de de años tito sí oye pues yo tengo me faltan 12 por 80 tengo 68 tú apenas tienes como 61 no 62 62 62 7 me ganas con 7 con 7 con 7 y quieres más trabajador tito estamos medio agarradores estamos medio agarradores ay no sé chamo y es que es que es que se nos acumula tanto trabajo que no hacemos todo que nos desanimamos y mejor no hacemos casi nada no no pero si le hacemos la lucha hay que hacerlo sí porque es que mamá supo que dándonos contra era como jalábamos más nomás terminábamos de comer o de almorzar y derrotábamos con unas ganas brutas y decía chingaba mi hijo una chulada todo lo que se comieron para que se lo ganaran mis hijos ya cuando se acumula el trabajo tito es que hay mucho trabajo o ya no lo podemos hacer pues es que hay mucho hay mucho y vienen siendo como las dos cosas se acumula mucho y es que no le decía a papá que cuando le decían a alguien que tal de trabajo no me trabajo tengo de a madre pues sí porque ya no lo podía uno hacer siempre vivía el trabajazo cabrón acumulado ¿cuántos rollones irías a echar? ¿uno o dos? pues a lo mejor dos ¿uno o dos? a ver vamos a ver los rollones vamos a ver los rollones que buenísimo está buenísimo buenísimo ay aquí déjame tenerme el diablito para bajar el el bolsito ahí está el diablo sí allá ah bueno ándale bueno para para bajar vamos a echar este y ese aquel ándale bueno ese más chiquillo sí ese y ese aquel ándale sí ahorita quitamos la bicicleta sí déjame quitar la bicicleta yo pensaba que se ocupaba un trascado para subirlo ¿no? sí no va ahí se hace sí no hombre lo sumemos bien vacilito con un tubo nomás ponemos nomás pon cualquier otro tubito pon cualquier otro tubito gracias y se sube bien vacilito 10 horas ahora verá déjame ándale ahí púselo déjame ponle ah no me sé hay que bajar todavía sí baja el bulto ahí está bueno para ponerlo tú sí porque ya más cerquita no sé de buenas que no se tiró tanta tanta leche directo que yo esta botella esta botella se la prepara usted hay esta botella de leche ahorita voy a los quesos y hay empanadas empanaditas de empanadas de calabaja hijo de la chingada chulada 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 Me dicen, chinga, pero sí, habrá oportunidad de seguir viniendo. Le digo, sí, hombre, cómo no, nomás tomen agua de la noria. Y dicen que tomando agua de la noria, siguen viniendo. Y no, pues sacan la tina de la noria donde van a tomar. Dicen, chinga, a lo mejor ya no vamos a volver a venir. Pinche tina está bien deja. En esta pinche tina toman agua. Le digo, sí, hombre, pero no suelta nada. Está allí que la chinga bien deja de lama. Y no, en esta va a estar bien padre. En esta va a estar bien padre. Bien lavadita, bien lavadita. De por gusto, de por gusto toma la gente aquí agua. Chinita del 2. Al rato le digo a Juan y que le dé una buena lavadita. Y está bien padre. Déjame hablarle a Jujón de Robo León para que venga a apurar. Oye, se me puso aquí. Se me puso aquí el asunto medio jujón. Esa cuerdita para algo puede jalar. Cuando haces algo. Oye, ayer parece como si me hubieran pescado dormido. Un amigo, un amigo, me acordé por la cuerdita. Un amigo de los de la Comisión de la Luz. Este, vio los martigones. Tenía tres martigones brutos. Dos negros y un blanco. Oye, pues no le di los tres martigonones chingados por un pedazo de cuerda. El cabrón tan bruto. No se cuenta como si me hubiera pescado dormido. Pues chingó. Y eran martigonones como de 900 pesos. Por una cuerda que no vale ni 200 pesos. Esa es genial. Como quieran, muchos saludos. Cuando quieran hacer otro trato igual. Estoy dispuesto a que me chinguen otra vez. Ahí delatito, güey. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Como es que había dejado este descontrolado. Ahí voy. No, ahorita de subir. Nomás lo nivelamos tantito. Sí, le falta un medio. Ahí va. Ahí va. Ahí se juega por las meruditas de la llanta. No púques, güey. Porque nos van a hallar. Le decían unos pelados que iban para Estados Unidos. Y ya estaba la migra bien cerquita de ellos. Y pues no sabía la migra. Que un pobre cabrón estaba bien estremido. Estaba cagando la pujería. Y le decía el compañero. Si sigues pujando, güey. Nos van a hallar. Y no, pues la migra no quería rimar. Porque quería que estaban atorados. No me estaba el pobre cabrón bien estremido. No podía echar, güey. Era un mojolonga. No púques, güey. Nos van a hallar. No púques, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿En cuánto salen, Pilo, estos rollones? Estos rollones salen en 500 pesos. Pero si viene el primo Ramiro aquí y se quiere llevar unos, dos o tres en un regalo. Ramiro el de Bronco. Pero ojalá que no me oiga, porque se me hace que me agarra la palabra. Ramiro el de Bronco. Sí. A lo que libre hay. A lo que libre, a lo que libre. Eso, amigo. Eso. No, hombre, no, pues. Es que ahorita está bien carajo. Hoy está bien carajo. Un rollo de estos en 500 pesos no es caro. No, porque no hay alimento ahorita. Está bien, está bien, está bien escasa. Sí, me bajaron unos que están mucho. ¿Ese? ¿Ese? ¿Aquien no sabe un buenito como ese, como ese que llevamos? Sí. Pues, por lo buenos es el que está arriba, ese. Y ese. Y este acá. Nomás uno, este mal, uno mal. Digo, descompuesto. Sí, descompuesto. Esta postura también está muy buena. Sí, pero... Este también está más o menos... Ah, está muy bueno. Este más o menos... No, yo digo este. Ándale, sí, sí. Descompuesto nomás. Sí, descompuesto. No, hombre, pero para las vacas de nosotros gana. No, cómo no. Vamos a echar este también. Bueno, vamos a echar. Vamos a echarlo. Y ahorita lo nivelamos de allá. Y ya se va a verijito junto con el otro. El día que vino Tito el Ranchero, ayer me mandó una foto, un amigo de Terán, Pánfilo. Ah, que por cierto, saludos a Pánfilo. Y el hermano de Ramiro Aguirre. Y me mandó una foto donde vino Lauro Israel por un rollo. Y está Tito el Ranchero detrás de mí. Y Lauro Israel. Hay libra. Hay libra. ¿Ah, sí? Sí, hay libra. Hay libra. Está nomás de puchaca. A uno. A uno. A uno. Ahí está. Esto, choc. Para quitar los tubos. Y este gallo venga para que mire esta monturista. También la tengo de venta. Esta montura también se vende. También se vende vara. Esta se vende vara. Se vende, se vende un poquito más de 3.000 junto con una navaja. ¿Vale? En unos 3.500 y puedo dar hasta dos navajas empalmadas junto con la montura. Nomás quedó navajas de rasura. La fustería, la tapatía. La tapatía. ¿Es buena esta montura, pido? Sí. ¿Ese? ¿Ese? ¿Faltan los quesos? Sí. ¿Porque? Ah, sí. Esa marca. Esa marca se la pusieron una vez que estaba el frillazo abajo cero. Sí. Y estaba una tía fregándose de frío. Y le dijo. Y le dijo una hermana de la tía. A un sobrino. Tapatía. Tapatía se está chingando de vivo. Déjame arrancarme. Déjame arrancarme por los quesos. Ahorita vengo. Está bueno. Déjame arrancarme. Tengo un queso. ¿Quesos y foco? Sí. Hay queso y foco. ¿Qué amarga bien amarrado los rollos? Sí. Déjame si me puede que se supe. Ay, yo leo. No. Ay, yo leo. Y así está.